¿Qué es lo que hice mi gente? Bueno, hoy es 12 de mayo y es exactamente una semana después de la primera competencia de físico-culturismo que hice. Y bueno, sé que el video está viniendo un poquito tarde, una semana después, pero en verdad esta semana estuve como digiriendo y pensando todo como fue en experiencia y también estuve trabajando en un video que había grabado para enseñarles cómo y por qué tomé la decisión de hacer esta competencia y es el video que se les voy a dejar aquí el link abajo en la descripción del video. Quiero hablarles un poco y enseñarles el material que grabé ese día, el día antes y el día de la competencia. ¿Qué hice mi gente? Bueno, ya voy subiendo, voy viajando a Daytona Beach, donde va a ser la primera competencia de físico-culturismo que voy a hacer. Estoy aquí haciendo la primera parada en una estación de servicio porque, miren, voy a comerme mi primera comida del día y me paré también a comprar una Monster para el camino. Bueno, ya estoy aquí en Daytona Beach y le voy a dar la segunda comida, así que estoy preparándola. Van a ver el detrás de cámara que no es muy glamuroso, pero así es como estoy pesando la comida. Bueno, ya está el pronunciado listo. Ya hicimos la prueba del polígraf, del detector de mentiras y aquí estoy otra vez comiendo porque hoy toca un día, hoy el día es alto en carbos, hoy es un día de carga, ya que lunes, martes y miércoles estuve descargando, nada más comí 75 gramos de carbohidratos, todos provenientes de vegetales. Y jueves y viernes estoy cargando con 500 gramos de carbohidratos y esto es lo que estoy comiendo ahorita. Yo sé que no se ve para nada apetitoso, pero créanme que sabe súper bueno ahorita. Es papa con atún y mostaza y también hay un poquito de batata y brócoli por ahí por debajo. ¿Qué dice mi gente? Bueno, ya este es hoy el día de la competencia, estoy aquí y ahorita voy saliendo para el sitio donde va a ser la competencia y ahorita estoy comiendo que ya empecé a comer, pero tenía hambre, así que así va a empezar el día de hoy, les voy a mostrar ahora cómo estoy luciendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Nice spot, 36. Reflexo. Front last, Fredy. This is your pose, Abraham. Beautiful leg, 36. All right. Nice. Relax. Core turn to your right. Glute. Come on. There you go. Second lady, second lady. Nice. Side chest. Nice hand. Good. Tight on the chest. Come on. Relax. Side triceps. Blow out the abs. Light it, light it, bro. Blow out the abs. Nice. And relax. Go ahead and face the rear of the stage. Let's go, Abraham. Relax. Hamstring. Good. Come on. Get the strength in the rear of the stage. Nice. Knee out. Hamstring. Bend the knee, Abraham. There you go. Abre la espalda. Abre la espalda. There you go. Nice. Nice. Relax. Relax, Fred. Let's go, man. Hamstring tight. Knee out. Nice. Beautiful. 36. Hamstring. There you go, Stephen. Hold it. Relax. Quarter turn to your right. Glutes. Perfecto, bro. Saca el aire. El aire. Side chest. Perfecto. Perfecto. This is yours, man. Nice. Nice hamstring. 36. Nice chest. Good chest. Tight on the chest. There you go. Perfecto. Glutes. Good. Side chest. There you go. Hips one way. Shoulders the other. Good, man. Relax. Face forward. Hands on head. Abs and thighs. There you go. Blow it out. Punch the abs. Nice. There you go. Right there. Nice. Nice. Harder. Abs. Harder. Harder. And relax. Really strong, man. Can we have 35 in one switch places? Keep those hips flexors. Let's go, brother. Let's go. Hit. There you go. Can you just fill out a little bit of space, guys? You're good right there. Stay right there, bro. Keep those hips flexors. Nice. Quads. 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 Hips slack. Good. Perfecto. Nice and tight, baby. Relax. Perfecto, bro. This is yours, Abraham. This is for a pro card. Let's go, man. Oh, you got it. Oh, you got it. Dale, bro. Dale todo. Relax. Quarter point to your right. Blue, come on. Blue, Abraham. Nice. Nice. Yep. Keep it tight. Side chest. Nice. Nice. Nice hand strength 36. Good and turn. There you go, Steven. Tight on the glute in hand. Good. Glute, Steven. Good and turn. Good and turn. Side triceps. Saca el aire, saca el aire, bro. There you go. Hold it. Nice. Blow it up, blow it up. Pull the abs out. Relax. Face the rear of the stage. Let's go, man. Hamstrings and glutes. This is where you gotta win it. Happy. Está mirando. De verdad que haber tomado la decisión de hacer esa competencia fue una de las mejores cosas que he podido hacer, porque en parte al comienzo no estaba nada seguro de hacerla. De hecho yo nunca creí ser capaz de todo, de hacer una competencia, de ponerme ese traje de baño, de someterme a ese tiempo de dieta, no creí que siendo natural y sin consumir nada se pudiera competir ni siquiera y lo que me encantó de hacer esta competencia es darme cuenta de que nada de esto es necesario, de que no hace falta hacer dietas restrictivas, no hace falta cortar el consumo de agua, no hace falta restringirte el consumo de sal, falta hacer excesivas horas de cardio, nada de esto hace falta y es el aprendizaje más grande que me llevo. El show en el que competí es de la asociación NGA y para serlo honesto, era un show pequeño, cuando llegué me dijeron que era un buen show para personas que estaban empezando, para agarrar bastante tiempo en tarima, para practicar las poses, que es algo que necesito demasiado trabajo porque aún me cuesta mucho y en verdad no había tanta competencia, en la categoría de novato estaba compitiendo contra otra persona y en el peso medio era yo solamente. La competencia que hubo realmente fue como en la batalla por el overall, que en esa llegué de segundo. Más allá de eso y más allá de los resultados, más allá de la posición, de verdad que la experiencia y todo el aprendizaje que me he llevado a este proceso y la experiencia de conectar con gente que tiene esa misma pasión y ese mismo entusiasmo de proponerse retos, de aprender de la disciplina que te da someterse a tantas semanas de dieta para lograr llevar tu cuerpo a una determinada condición, de verdad que es increíble el aprendizaje que tuve durante ese fin de semana y poder conectar con gente y lo mejor de todo es que tengo la oportunidad de experimentar conmigo y ver cómo cosas funcionan y cómo cosas no funcionan, cuál es el mejor acercamiento a una determinada reacción del metabolismo o a un determinado cambio en la dieta que se haga. De verdad que todo eso me apasiona demasiado y es algo que voy a poder aplicar en el futuro, entonces por eso tomé la decisión de volver a competir y voy a estar pasándole por aquí los videos de estas semanas que se vienen y estoy también súper súper emocionado por eso. Así que quédense pendientes aquí en el canal, suscríbanse, denle like y nos estamos viendo en las próximas semanas.